Si vio nada, no se podía dar molestar con hacer sus preguntas bien darks, pero haré esta recenita a cosplay y salvemos al mundo, pero esta recenita a este cassette, siendo el único de su especie, de nerd, la rosa de Guadalupe, en un cassette, que gracioso. Para los que sepan, cosplay y salvemos al mundo, se estrenó el 13 de agosto de 2011, y ha recibido un montón de críticas negativas, sobre todo por el tema de la intolerancia a la gente que piensa distinto, Pero también fue cadificado como algo ridículo por la forma en que se expresan, como actúan los personajes principales, y sobre todo porque tachaban a la raza de los otakus como una ban secta, una tribu urbana. Lo curioso es que, cuando grababa, ya con la parte cuando nos violan a mi común, se rompió la cinta y tuve que pararla. Es el verdadero karma que tiene la rosa de Guadalupe, romperme mis cintas. Por eso que bueno que Carlos Mercado, no se metió con mis cassettes, porque mira lo que pasó, le llegó el karma. Originalmente este era de Top Ten, pero no me quedó muy bien como pensaba, y entonces el helado B, decidí borrarlo por esto. Para que se den cuenta de lo tonto que es, que los cassettes también tengan su propia serie. Este es el 494, lo grabé en el 2011 en el mismo principio, pero hasta al otro lado, lo grabé en el 2017, pero curiosamente el episodio se lanzó en el 2017. Se puede notar que este se llama el nombre del episodio. Han llegado un montón de críticas, pero a tan solo 6 años que hicieron este ridículo episodio, nadie ni ya los otakus y los believers y los deportistas, Pokémon GO, nunca olvidarán que revisa hacia sus parodias.